El señor Fernández tiene la palabra. Sí. Bueno, como ya sabemos, la figura del contrato menor está recogida en la Ley de Contratación de Administración Pública, que son aquellas adjudicaciones que no están obligadas a someterse a publicidad y a concurso público, en concreto aquellas obras comprendidas entre 0 y 50.000 euros y aquellos contratos de suministros y servicios que no superen los 18.000 euros. Esta figura de contrato menor, que en su inicio fue concebida con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites necesarios para hacer frente a las necesidades cotidianas de escasa entidad de los organismos públicos, se ha transformado en una herramienta habitual de las Administraciones Públicas, lo que ha dado uso y abuso de este tipo de contratación menor, especialmente por parte de los ayuntamientos, que adjudican así millones de euros libres de control en lotes. Expertos del Observatorio de Contratación Pública ya han denunciado y han criticado esta situación. En primer lugar, consideran que el límite, esos 18.000 euros, recordamos, para los servicios y 50.000 para las obras, es demasiado alto. También, en segundo lugar, indican que el contrato menor nació como una cosa excepcional y se ha convertido en una regla que se da en el día a día y que es pura voluntad política en el cortarla. Hay que reseñar también que existen otros espacios, otras comunidades en las que ya los límites recogidos en la Ley de Contratación de Administración Pública para los contratos menores han sido rebajados. Es el caso de Aragón, que en las obras lo ha estipulado, ha puesto el límite en 30.000 euros y 6.000 euros en cuanto a los servicios. Por ello, sin ahondar más en tecnicismos que ya vienen recogidos en la propia justificación y leyes y artículos, lo que venimos desde Irabasí a traer a este ayuntamiento son estos acuerdos. Que el Ayuntamiento de Toledasteis se comprometa a respetar las normas más esenciales de toda contratación administrativa y las normas propias de aprobación de gastos, incluidos los contratos menores, respetando la publicidad, garantizando la concurrencia y la libre competencia. En todo caso, que el Ayuntamiento se compromete a tomar como referencia los importes fijados para la contratación menor en la comunidad de Aragón por poner un marco, así como los contratos de obras que superen los 30.000 euros y los de servicios y suministros, que superen los 6.000 euros, es decir, rebajar ese límite. Y se pedirá presupuestos de al menos tres empresas, salvo que dicha obra, servicio y suministro, solo pueda ser prestado por una única empresa. Y también que se comprometa a introducir en los pliegos cláusulas de contratación responsable que permitan contribuir de manera activa a la creación de empleo, a potenciar la economía local y a luchar contra el cambio climático. En definitiva, más transparencia y utilizar la adjudicación también como una herramienta de transformación social y ambiental.